Soy el mejor de este videojuego Soy el mejor videojugador Sí, bueno, el hámster ahí está desnutrido ya No le da pena el hámster Ay, la alguna vez que la explica de harina de grillo Las han legalizado en España Este año La harina de grillo Sí, tío Hay barretas energéticas de harina de grillo Te lo juro Hola, aquí Peck Y estamos aquí en Dark Game Vamos a jugar una partidita Hola, amigos Hola Compañero La renacción del mar Tengo una guitarra, Lila O Pórkula Mírame la cara Soy demasiado bonito Tío, venga ya Ya has rozado la tela Tío No me ha dado punto MP ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? ¿Qué? ¿Qué retraso? Ah, la mina, la mina, la mina No podía, tío A ver No, 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 no Otra vez pierdo el punto, tío Soy el merecido ganador Esa va a ser la partida en que nadie consigue ni un punto No, en la que Javi no consigue ni un punto Es unos pringados que flipar Mira, me ha tirado una granada a mí Y ha rebotado y ha muerto Ya Yo también he muerto Pero ha merecido la pena Ay, se me cayó Venga, tío, ¿eso qué es? Qué falso, tío Me he indicado a pasar alguna granada esa Yo no sé por qué ha ganado Venga, tío, se me cayó antes WTF WTF Es una buena manera de suicidar Es una buena manera de suicidar Ya queda ¿Todo te quedó una bala de FOMO? A mí también Bien ¡VAMOS! 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 Buenísimo, en el primer punto de la partida No, en el segundo El segundo El segundo, el primero me lo llevo yo ¡Ja! Putas, puto Pueden ver mi internet como buenísimo ¡Ja, ja, ja! La mía es que casi me da WTF Ya no, a ver Ya no, a ver Ya no, a ver Ya no, a ver Colquito, perro Mua, mua, mua Cazcoco Cazcoco y llamador No, a ver Uy, a ver A ver No, ahora ¿Quién se ha salido? Yo te quedo una vez ¡Ay! Jajaja Seguimos peo Qué asco A ver, ya se muere de verdad No LOL LOL No se ni como te va en verdad Pero que voy ganando yo Cuatro WTF Estas ganando Juan, mackr Cero Cero No, tío, me voy a poner a esquiar aquí ¿Te lo ha cogido él? A esquiar de todo, eh Estas muertísimas, compañero Pues no Uff ¿Cómo hubiera molado que no te hubiera dado el punto? Ya Casi no me lo da por él, no Me hubiera por ti la apoyando No voy a ganar ninguna, ya verás Ah Ah, pues sí Muy bien, muy bien Ah, pues sí, te voy a ganar una Sin hacer nada, gana Qué bonito, tío, eso Tío, esta pistola es lo mejor De lo que me ha pasado Tío Jolete, jolete Malísimos los dos, tío Yo he estado huyendo No hemos visto ese vacío que había Sobre todo panda, así Hacia abajo, por la cara No, no Venga, venga, hasta luego ¿Y cómo he muerto yo? Me he muerto con el aire Jolete, que no me ha podido... No sé, tío, ha explotado y ya está Ya Ya, casi Porque había huevo Puto ¿Por qué siempre me toca...? ¿Por qué siempre me toca esto en este mapa? No Pensaba que... Pensaba que era así No, ¿por qué siempre me toca esto en este mapa? No lo entiendo Esa más a Ingen de Nerf A mí me ha tocado las magneto no sé qué leches Y he ganado ¿Te voy a decir? No No Bueno Hay mapa de nieve, que asco No, tío, me la has robado No 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 Lo que te vas a poner de saco Yo se lo he ganado una, yo lloro Te das asco, tío, eh Ya está Joder Venga, tío, después empezaré a cambiar el tiempo y ya empezaré los otros Joder No quedaba aquí yo Ay, me has dado Hijo de puta que yo iba a matar a Juanma Creo que he destrozado un poco la fuerza Quedé un poco ¿Pues te he ganado Javi, cuál? Han ganado Como te de lo mío, eh ¡No! ¡No! Atrás de la puerta, en la ventana, digo Qué pesado, uno muere ¿Cómo lo mato, tío? No puedo pasar Lanzo un derrocomas Aquí tampoco ¿Qué te pasa, tío, güey? ¿Por qué la mesa está flotando? What? ¿Qué te ha dado, no? ¡Ay, Dios! No me lo creo Todas las ha ganado Panda Absolutamente todas Mira, Panda nos va a ganar ¿Qué hago, qué hago? No, no No, no No, no Te he visto morir No, no No, no No, no No, no 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 En ese punto Se va a hacer muy largo Lo corto Ha sido muy gratis eso Se va a hacer muy largo Vamos Vamos No Siempre hago la misma No se, ya lo veo Donde estoy ¿Pero por qué me decías el segundo 2? ¿Pero por qué me decías el segundo 2? Venga Que asco tío, que asco O sea, que asco Que ya lo tengo una vez Ah, crack Que creo que de que no es tío No Venga tío Pero nada, ¿está bien el pavo este? ¿De dónde ha salido? El pavo ese Que será un pavo, será un pavo No Va a ganar también ¿Pero cómo me da eso? ¿No has visto? Si que te ha dado Venga tío, una mierda, si eso no me da Si que te ha dado Guay ¿Qué onda tío? Bartolo Yo no soy el lager Pero que no me ha dado tío Es que no me ha dado Si que te ha dado pero bueno Pues en mi cámara no Ay me caigo No ¿Por qué te habías quedado felotando ahí como Freezer? No sé, porque había aparecido en la caja y me lo he puesto Eh, 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 eh Vamos a apretarnos el PC No tío Ay, ay, ay No tío, estoy grabando No tío, estoy grabando Venga, crack Yo no hice más dudas Bitch Get out of the way Bitch Bitch Ja, Waluigi Venga Dale Madre mía, te ha adelantado por la derecha No, 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 no Tío Venga Venga No, no, no Venga